Antes de salir a hacer un trabajo de aislamiento, asegúrese de tener todo lo que necesita en su camión. Debe llevar lo siguiente. Un martillo grapador, muchas grapas, cinta plateada, una navaja, una cinta métrica, una pistola de calafateo y una linterna. Además, asegúrese de usar la ropa adecuada para protegerse. Se recomienda un respirador desechable aprobado por OSHA para protección contra polvo. Protéjase los ojos con lentes de seguridad. Use gorra, camisa de manga larga, guantes, pantalones y zapatos con punta rígida. Algunas obras de construcción pueden requerir el uso de casco. Enseguida, asegúrese de tener los productos correctos. Los paquetes de aislamiento de CertainTeed le dan mucha información en el frente de la bolsa y en el panel posterior. Anchura, longitud, tipo de revestimiento, número de piezas, pies cuadrados y valor R. Se usan códigos de color e indicadores para ayudarlo a encontrar fácilmente el producto correcto para el trabajo. Hay dos tipos de aislamiento de fibra de vidrio, con y sin revestimiento. El aislamiento con revestimiento tiene un retardador de vapor. Con el tiempo, la humedad puede dañar una casa si se le permite penetrar las paredes o techos, llegando a superficies más frías. Esta humedad puede condensarse dentro de la pared y potencialmente causar podredumbre, hongos y moho. Los retardadores de vapor previenen que esta humedad se introduzca a la cavidad de la pared. En la mayor parte del país, el aislamiento se coloca con el retardador de vapor hacia adentro, hacia el lado, caliente en invierno de la casa. Pero hay algunos lugares, especialmente en regiones de alta humedad, donde el retardador de vapor se debe colocar hacia el exterior. Consúltelo con su supervisor y los códigos de construcción locales para estar seguro. Hay otro punto que debe recordar acerca de los retardadores de vapor. Aunque la fibra de vidrio en sí no es combustible, los retardadores de vapor Kraft estándar son inflamables. Es por esto que nunca se deben dejar expuestos. En aplicaciones donde el retardador de vapor debe dejarse expuesto, Sententid ofrece revestimientos resistentes al fuego especiales como FSK, PSK y SmartBat para estos trabajos. El aislamiento sin revestimiento se usa de una de dos maneras. En lugares donde no se necesita retardador de vapor, como en paredes interiores, o sea, con un retardador de vapor independiente, como Membrane, que se usa en toda la pared después de la instalación. Antes de empezar a aislar, asegúrese de que el edificio está debidamente sellado contra flujo de aire. Inspeccione alrededor de ventanas, puertas y áreas inaccesibles, como chimeneas, insertos y espacios pequeños de ático. Si es necesario, revise detrás de las bañeras y duchas también. Para cumplir con los requisitos de los códigos para una eficiencia en energía óptima, las placas superiores e inferiores también deben sellarse. Al trabajar en un ático, determine si la casa tiene aleros de ventilación. Si es así, debe instalar deflectores. Los deflectores aseguran que el aislamiento no bloquee la ventilación, porque la ventilación del ático es muy importante para reducir el calor y la acumulación de humedad. Para otras áreas de la casa, cargue cada habitación con la cantidad estimada de aislamiento necesario para esa habitación. Mantenga todo organizado y accesible. Al abrir los paquetes de paneles, asegúrese de cortar en un panel lateral de esta manera. Así es menos probable que dañe el revestimiento craft o metálico. A lo largo de todo este proceso, recuerde, un lugar de trabajo limpio es un lugar de trabajo seguro. Asegúrese siempre de que el lugar de trabajo esté limpio y libre de desechos, dejando un pasillo a fin de que las herramientas y productos no estorben. Ahora que ya está bien preparado, es tiempo de comenzar la instalación.